...caso, la transición es dramática, Julio. Bien, vamos a hacer contacto en este momento con nuestro querido Héctor Gómez. Adelante, Héctor. Túnel de Conectividad, Sistema Live Connect, hablemos con Héctor Gómez. Héctor, buenas tardes, ahí te veo muy bien acompañado de un grupo de jóvenes. Vamos a hablar del terreno, pero qué está pasando allí, qué sucede. Así es, Julio, bueno, cuando son las una y media de la tarde, aquí estamos en las inmediaciones del Play, Reparto los Tres Ojos, donde esta comunidad ha venido luchando, Julio, por lo que entiende es una conquista de toda la colectividad en términos de que han, poco a poco, les han ido quitando espacio de esparcimiento y donde los jóvenes pueden hacer actividades físicas. Aquí, en todo alrededor de esta zona, se practican las disciplinas de béisbol, voleibol, baloncesto y fútbol. Nos encontramos con Roberto Nevis, que es el director de deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Oeste y con nuestro padre Héctor Gómez, que van a rasgos generales de forma sintetizada y también nos encontramos con varios de las personalidades y moradores de aquí, de esta comunidad que han venido a darle espalda a estos niños, que también hacen actividades deportivas. Vamos a empezar con Gómez, que nos diga cuál es la situación que está pasando actualmente, Gómez, aquí en la zona. Gracias Héctor, el show de mediodía, sí, tenemos alrededor de 40 años usufrutuando las áreas verdes institucionales y deportivas de esta comunidad y sin embargo la constructora que dejó establecidos los planos catatrales que depositó tanto en el Ayuntamiento del Distrito Nacional en esa época, como en Obras Públicas y en Mesura Catatral indicando las áreas que correspondían al esparcimiento como áreas verdes institucionales y deportivas de la comunidad han venido sustrayendo poco a poco las áreas que habían dejado para esos fines. Sin embargo, ellos andan con una sentencia que todo parece una sentencia amañada porque la ley 107-05 es muy clara y precisa cuando dice que el solo hecho de que presenten los planos catatrales que son aprobados en esas instituciones es más que suficiente para que sean propiedades del Ayuntamiento para usufruto de la comunidad. De modo que nosotros hacemos un llamado, yo diría que prácticamente al Presidente de la República porque esto es una inominia, esto es un abuso incalculable de pojar más de 300 niños que practican 5 disciplinas diferentes por espacios de 30 años estos espacios es atentar contra la seguridad, contra la estabilidad y sobre todo contra la familia dominicana. Excelente, aquí también nos acompaña Roberto Nevis quien es el Director de Deportes del Ayuntamiento de Santo Domingo Este. Roberto, cuéntanos, tú como autoridad sé que me consta la impotencia que sientes al ver las condiciones en que está este terreno, esta área. Hablando un poquito de esta situación. Bueno, saludos, buenas tardes. Si realmente nosotros desde la Alcaldía Santo Domingo Este donde el señor alcalde Manuel Jiménez ha hecho todas las disposiciones legales para que estos terrenos no sean maltratados por manos extrañas realmente da pena, da pena que aquí más de 4 o 5 disciplinas que se juegan los niños de deporte por más de 40 años, ahora porque aparece un título, como dijo el compañero Gómez amañado por demás, saquen estos niños de competencia. Nosotros estamos aquí como Dirección de Deporte y estamos muy preocupados con la situación por eso reiteramos, aparte de la Alcaldía, reiteramos el llamado a nuestro señor Presidente de la República que sé que este tipo de cosas no lo va a permitir ni lo debe permitir. Julio, ¿qué comunidad es? Realmente estamos metidos de lleno en esta lucha, creemos en esta comunidad, creemos en el deporte toda la vida nosotros es tan así que jugamos pelota, nosotros jugamos pelota. Bien, bueno Héctor, ahí está planteado la situación, esperamos que esto se pueda resolver a la brevedad y le estaremos dando seguimiento hasta a este caso. Gracias Héctor por traernos esta información a la televisión. Transición dramática Julio Clemente, ¿qué tenemos ahora? ¡Ay, en breve banda, en breve, en breve, en breve, en breve! ¡Es en breve, la banda en atención! Hay que resaltar la labor de los miembros del Ejército Nacional que están trabajando, esto es en breve. Pero también hay que resaltar la labor y decirle a la población que si va a votar el próximo domingo hágalo temprano y retorne a su casa. Si usted no tiene nada que buscar en la calle, vaya a su casa y permanezca allí esperando las orientaciones de los organismos correspondientes que estarán pelando por el proceso que se lleve a cabo con la mayor fe pública posible para que tengamos unas elecciones limpias y transparentes. Y no se descuide que los ladrones también andan trabajando la extra. El show sigue saliendo para todos en breve. Esta hay muchas informaciones aquí. Saliendo para todos este programa de televisión. Vamos a la pausa, pero antes te decimos... ...esproyectamos.